¡Gol! ¡Goloso, goloso, 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 goloso de Real Conde... Sí señor, están perdiendo una opción que es muy buena, una pelota quieta, un tiro de esquina, hay que aprovecharlo mejor, pelota, y para Cabal, que se metía el área, Cabal, para empatarlo, Carvajal... ¡Gol! Pasan varias cosas en el campo de juego. Ah, pues pensé que... ¡Oh, aquí va para el descuento! ¡Gol! ¡Gol de Carvajal! ¡Gol! 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 ¡Gol en este momento también se están jugando otros partidos y con el empate Barranquilla también le está quitando la posición al Carrero mete el badón, buscando la posibilidad de Carvajal, autor de uno de los goles juega Carvajal, hacia atrás para el Anquez había falta Ramos, Ramos se acomoda Ramos la cruzó, cambió atrás ahora para Rubiano, va llegándole a Amorías, a pelota, intenta Carvajal desde el piso, sacadilla Carlos, el resultado es muy corto un gol nomás aquí se viene Real Cundinamarca insiste para buscar la pelota oye, se viene Real, a ver aquí, a ver aquí bueno a la altura Emerson y televidentes de los 10 minutos de la parte complementaria así es Juanjo, venían trabajando la pelota ahora se viene el argumento del equipo de Real el balón atención que viene Angulo para aquí, para allá Amaga Pinta rechaza desde el fondo ahora sigue corriendo Santiago Carvajal desde el fondo muy bien el juguete ganó ahora la pelota para Osorio jugando la escondita para que venga la pelota la pelota la pelota con la pelota que va a dar y con la pelota que va a dar todo es la pelota que va a traer el Gracias. Gracias.